Este domingo 28 de agosto se realizará el segundo desfile de motos clásicas y antiguas de Envigado, es por esto que te invitamos a tener en cuenta que habrá cierres viales en la avenida Las Vegas desde la Glorieta de las Casitas hasta la calle 30 Sur, en la calle 30 Sur desde la avenida Las Vegas hasta la carrera 43A, en la carrera 43A desde la calle 30 Sur hasta la clínica Las Américas del Sur, en la transversal 27A Sur desde la carrera 43A hasta la calle 37 Sur, en la calle 37 Sur desde la piedra de la Ayura hasta la avenida Las Vegas, en la calle 38 Sur desde la Glorieta del Intercambio vial Los Fundadores hasta la carrera 40, en la carrera 40 entre las calles 38 Sur y 40D de Sur, estará cerrada la calle 40D de Sur entre las carreras 40 y 42, la carrera 42 entre las calles 40D de Sur y 40H Sur, la calle 40H entre las carreras 42 y 43A, la carrera 43A desde la calle 40H Sur hasta la clínica de la policía, la calle 48 C Sur desde la carrera 43A hasta la avenida Las Vegas y la avenida Las Vegas entre la Glorieta de las Casitas y el Polideportivo Sur de Envigado. Juntos sumamos por Envigado.